El año pasado estuvimos acostumbrados a las tensiones desde Medio Oriente. Una situación que nuevamente está haciendo noticia desde el ámbito de los mercados financieros, especialmente en los valores que está mostrando el crudo en los mercados. ¿Qué es lo que sucede? Recordar que este precio del petróleo está aumentando con fuerza luego de que Irán amenazara con cerrar el Estrecho de Hormuz, una región muy importante ya que representa la principal vía de exportaciones de petróleo desde el Golfo Pérsico. Recordemos que también Irán desde Navidad durante 10 días está realizando ejercicios navales en este estrecho por donde transita un tercio del petróleo mundial. También en un contexto importante ya que Irán es el quinto productor mundial de crudo. ¿Qué es lo que sucede? La tensión se mantiene en la región, por supuesto, ha tenido efectos importantes en los valores del crudo. El día de ayer ya vimos cómo el WTI, el cotizado en Estados Unidos, se situó sobre los 102 dólares luego de que registrara una alza cercana a los 4 dólares. Por supuesto, el Brent también tuvo este efecto subiendo por sobre los 104 dólares y claramente se debe a la tensión que se genera en la región. De hecho, también las palabras desde el gobierno iraní han generado mayores efectos negativos. El 27 de diciembre, el primer vicepresidente iraní, Mohamed Reza Rahimi, señaló que si se extienden las sanciones por parte de Occidente a las exportaciones de petróleo, ni una gota de petróleo pasará por el Estrecho de Hormuz. ¿A qué se refiere el primer vicepresidente? Primero, a la posibilidad y una posibilidad que ya se está estudiando por parte de Estados Unidos de imponer una prohibición mundial a las transacciones con el Banco Central de Irán. Eso por parte de Estados Unidos. Pero también la Unión Europea está ejerciendo una presión importante debido a que está considerando la imposición o prohibición a los Estados miembros de la Unión Europea para la compra de cualquier crudo de Irán. Es bastante importante ya que más del tercio del petróleo transportado en buques tanques a nivel mundial pasa justamente por ese canal. Así que la tensión que se está generando a nivel político, a nivel geopolítico, finalmente tiene efectos bastante importantes en el petróleo y que, por supuesto, podría llegar a los bolsillos de los chilenos con alzas importantes en las bencinas. De hecho, ya los analistas están llevando a cabo estudios y proyecciones si este escenario se mantiene y ven el precio del crudo alcanzando los 200 dólares por barril. Así que hay que estar muy atentos a la tensión, hay que estar muy atentos a los dimes y diretes desde Estados Unidos, desde la Unión Europea y, por sobre todo, en Irán, que nuevamente juega un papel protagónico en los mercados financieros y también en las economías globales.